hola a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer si en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo en el cual los voy a estar diciendo cuáles son los eventos que sobre todo los jugadores free to play 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 y los pay to win por supuesto que los pay to win van a tener mayores posibilidades en otros eventos que son de pay to win pero en estos eventos todos podemos participar por igual tenemos la igual la igualdad de oportunidades en estos eventos bien voy a empezar por el evento avance de época que es el es uno de los primeros los cuales en el cual nos van a estar dando recompensas por subir el nivel el nivel de ayuntamiento bien una vez que subamos el ayuntamiento a nivel 4 por ejemplo nivel 7 distintos niveles 13 creo que 16 21 y 23 si no me equivoco bien por subir el ayuntamiento a determinados niveles nos estarán dando recompensas adicionales eso es muy bueno sobre todo cuando iniciamos nos van a ser de muchísima utilidad bien también tenemos el evento que es justo estar y lo quiero mostrar que se llama el evento mosaico y ladrillos es un evento que como ustedes ven sus recompensas no son nada del otro mundo pero al menos tenemos 650 gemas y dos aceleradores de tres horas bien genéricos más otros aceleradores y más recompensas bien en este evento tendremos que subir este el poder de construcción o sea tendremos que ganar puntos construyendo edificios de nuestra ciudad y por cada cada nivel que alcancemos nos van a estar dando distintas recompensas hasta llegar al último que es 76 mil 800 luego también vamos a tener el evento temático de las civilizaciones como ustedes saben está el evento de roma el evento de arabia son eventos de esas civilizaciones que no estarán dando ciertas recompensas por participar bien luego tendremos otro evento muy importante que es el de la prueba de lóder en el cual tendremos que matar bárbaros esos bárbaros que matemos nos estarán dando un collar de hueso al utilizar ese collar de hueso estaremos recibiendo la oportunidad de convocar a intrépido lograr al congregar contra ese intrépido lograr vamos a poder estar consiguiendo esculturas del comandante el hogar y otras recompensas más que nos van a hacer de muchísima utilidad como ustedes saben el lugar es un comandante que es uno de los primeros que tenemos que tener maxiados y nos va a ser de muchísima utilidad de ese comandante por lo tanto le tiene que dar prioridad al evento prueba del hogar cada vez que aparezcan y participar bien después también tenemos las expediciones que aunque no parezca es un evento bien que nos va a venir muy bien al cumplir estas misiones que como ustedes saben se actualizó y ahora tenemos un total de 80 misiones bien al cumplir estas misiones nos van a estar dando completamente gratis porque no tendremos que gastar nada no sea no nos va a costar ni gemas ni nada o sea por cumplir ciertas misiones no van a estar dando estas recompensas como ustedes ven bien esculturas por ejemplo acá también va a estar dando otras esculturas y en estos así más oscuros no van a estar dando al menos una escultura legendaria bien todo esto no va a ser de muchísima utilidad también nos va a estar dando esta monedita que se llama medalla de conquistador la cual hace una moneda que vamos a poder utilizar en esta tienda y podremos comprar las esculturas de la comandante edelflea que la primera comandante este 100% fruto free to play legendaria bien también cada tanto o sea vamos a poder también este comprar esculturas de los comandantes épicos o elite también estas otras artículos que tenemos aquí bien y cada tanto es muy raro que aparezca pero cada cierto tiempo vamos a poder estar comprando porque nos van a estar apareciendo esculturas que voy a gastar a ver si me aparecen ahí por ejemplo están viendo que es raro pero aparecen esculturas de ciertos comandantes legendarios que si no me equivoco son los mismos que aparecen en la taberna no todos pero algunos por ejemplo en este caso voy a poder comprar este una escultura del comandante legendario me met 2 bien y esto es muy importante porque las esculturas legendarias como ustedes saben son bastante raras de conseguir esto es algo muy bueno que tienen que tener muy en cuenta y le va a ser de muchísima utilidad bien voy a confirmar eso lo de la taberna si el comandante me me aparece si bien aparece el comandante me meto así que a las expediciones no lo puedo asegurar el 100% pero las expediciones no se estarían apareciendo también esculturas o sea en menos probabilidades esculturas de comandantes legendarios que son los mismos que no están apareciendo en la taberna bien y van a ser completamente gratis bueno el evento carrera contra el tiempo es un evento muy reditual y es completamente free to play bien porque los puntos de acción los vamos a estar comprando los p a o los restables a los restablecedores perdón que son estas botellitas que van a estar viendo aquí que son la recuperación de puntos de acción urgente lo vamos a poder estar comprando en la tienda en la tienda vi completamente gratis porque nos van a estar contando recursos o sea vamos a poder comprar creo son 20 botellas de 100 p a por 12.000 este de comida cada uno o sea es completamente gratis y bueno en este evento lo que tenemos que hacer es en cinco minutos matar la mayor cantidad de bárbaros posibles y nos van a estar dando estas recompensas que van a ser completamente gratis y por clasificar que yo bueno bajé bastante en la clasificación hoy intentaré este de nuevo este evento para poder clasificar más alto y por clasificar en ciertos rangos están dando ciertas recompensas que valen bastante la pena porque el evento consta de matar la mayor cantidad de bárbaros en el menor tiempo de posible utilizando puntos de acción que podemos obtener por eventos y en forma gratuita bien no tenemos que prácticamente pagar nada otro evento que también tenemos que tener muy en cuenta y que nos da recompensas adicionales es el evento más que gemas que aparece aproximadamente cada dos meses o sea es bastante tiempo pero no da el tiempo suficiente para conseguir las gemas que estamos necesitando para ese evento bien podremos conseguirla completamente gratis que otra cosa se me olvidó en la carrera contra el tiempo por matar una enorme cantidad de bárbaros podremos conseguir muchísimas gemas totalmente gratis bien yo he llegado a conseguir hasta 720 gemas en el evento carrera contra el tiempo y más bien así que les viene muy bien tómenlo en cuenta bueno en lo que es el evento más que más que aparece cada dos meses como ya les decía en este evento tenemos que estar gastando una cierta cantidad de gemas voy a compartir la captura de cuántas gemas tenemos que ir gastando y las recompensas que iremos recibiendo bien y es completamente free to play las recompensas que recibimos va a estar excediendo bastante las gemas que estamos gastando y que en realidad esas gemas las vamos a estar gastando en cosas normales como pueden ser en subir el nivel del vip en que puede ser comprar aceleradores a la tienda vip u otras cosas que podamos querer gastar nosotros bien o sea es un evento en el cual tenemos que gastar nada más que gemas como lo hacemos habitualmente y no va a estar dando recompensas recompensas adicionales podemos calcular que vamos a estar este gastando un total de porque son es un evento que dura dos días y vamos a estar gastando un total de 50 mil gemas pero las recompensas que vamos a estar recibiendo bien en este evento podríamos decir que son un aproximado de 80 mil gemas o más bien es un evento muy riditual y que tienen que tener en cuenta o sea esperar dos meses casa quizás es bastante tedioso pero si pueden hacerlo mejor por supuesto si no tienen apuros y no bueno gastan las gemas también tenemos el evento el señor de la guerra bien en el cual vamos a estar ganando recompensas este al sumar poder reclutando tropas bien el señor de la guerra creo que lo tuvimos recién o hace poquito pero es cada tanto tiempo que se va a estar dando si ya pasó es un evento que lo tenemos cada cierto tiempo bien este dura dura dos días y bueno como les digo tenemos que reclutar tropas una cierta cantidad de tropas nos van a dar ciertos puntos y esos ciertos puntos también nos van a estar dando ciertas recompensas no vamos a tener por supuesto la reserva estratégica que es un un evento bastante bueno también que vamos a estar recibiendo recompensas por recolectar recursos en la ciudad o sea que viene a ser esto por hacer esto que lo hacemos comúnmente es algo que lo hacemos normal no va a estar dando recompensas también por recolectar recursos en el papá lo que hacemos habitualmente y por estar matando bárbaros si no me equivoco en este en este evento es en el cual podemos conseguir por medio de una clasificación aparte de las recompensas que que recibimos por esas acciones bien en un ranking podremos recibir esculturas de la comandante cleópatra que la podremos maxiar por medio de este evento bien también tenemos por supuesto el evento la ceremonia de caroac que nos estaría faltando poco creo que para venir o ya pasó si ya pasó si no me equivoco o está por venir bien tenemos el evento la ceremonia con aroac que como ustedes saben en este evento bien vamos a estar recibiendo recompensas adicionales por supuesto por convocar bárbaros adicionales que si no me equivoco cuesta 100 puntos de acción y bueno tenemos que matar 50 50 niveles de estos bárbaros bien cada vez que invoquemos va a ir subiendo de nivel y bueno vamos a recibir una muy buena cantidad de recompensas este vamos a recibir la recompensa del nivel más alto al que hayamos llegado cuando termine el evento bien es un evento que vale mucho la pena porque como les digo es un evento free to play no tenemos que gastar nada prácticamente solamente puntos de acción que podemos conseguir gratuitamente y también ganar en otros eventos bien la red la perdón la ruta de los especuladores de la seda o sea es una un evento que es prácticamente free to play es un evento en el cual lo hacemos con nuestra alianza que consta y me olvidaba en el evento de la ceremonia de caroac también vamos a tener jefes jefes bárbaros que vamos a poder este estar convocando con nuestra alianza o sea el líder de los r4 lo van a poder estar convocando y por supuesto también nos va a estar dando muy buenas recompensas lo que viene a ser la ruta de los especuladores de la seda también vamos a tener que estar invocando una caravana la cual va a tener una ruta la vamos a tener que estar escoltando mataremos bárbaros y bueno cuando logremos realizar esa escolta vamos a estar recibiendo recompensas bien según o sea la caravana o la carroza va a tener una cierta cantidad un cierto porcentaje de energía que va a ser un cierto un 100% del máximo y a medida que lo vayan atacando estos bárbaros que van a ir apareciendo en el mapa este lo vayan atacando esa energía va bajando y va a ir bajando los puntos que vamos a estar recibiendo bien las alianzas que reciban mayor cantidad de puntos van a estar clasificando y van a recibir mejores recompensas es completamente free to play o sea si o si tenemos que participar en ese evento porque vale muchísimo la pena no vamos a estar gastando nada más que tiempo así que ustedes vean y algunos puntos de acción por supuesto bien la casa de esmeralda es un evento que puede valer la pena se puede decir que es free to play porque las gemas tenemos posibilidad de conseguir gemas free to play recolectando en el mapa matando bárbaros haciendo otros eventos bien las gemas se pueden conseguir de forma gratuita en este juego por suerte en origen de los reinos todavía se pueden conseguir gemas gratuitas por lo cual la casa de esmeralda que va a estar apareciendo en raras ocasiones no es un evento que se dé muy normalmente pero podremos estar como quien dice gastando gemas en adivinaciones se le dice así y podrán estar dándonos recompensas que siempre van a exceder el valor de las gemas que nosotros gastemos por ejemplo vamos a gastar 150 gemas y podemos recibir un total de 210 gemas o elementos que valgan más de lo que gastamos bien o sea tenemos la de ganar siempre supuestamente en ese evento lo que nosotros aspiramos siempre es a conseguir una mayor cantidad de gemas no siempre se va a dar como ya lo di en un vídeo que hice sobre ese evento y lo han hecho otros youtubers por supuesto también otro evento que no puede faltar es el k versus k pero es algo que ya es más que claro que tienen que participar en un evento de esa envergadura ahora que viene el el nuevo evento luz y oscuridad los jugadores más débiles quizás tengan que tener otros roles de apoyar con recursos y otras cosas no en batalla pero eso ya será para más adelante no quiero alargarme mucho en ese evento también por supuesto están los eventos al rey de las cartas eventos como viene a ser el gobernador más fuerte el tema que el gobernador más fuerte es un evento muy competitivo y por lo por lo general aparecen comandantes muy nuevos y los pay to win o los pay to play este dan mucha pelea y tratan de tener los primeros rankings por lo cual se dificulta mucho para los free to play participar en este evento no es imposible pero el gasto es mucho se tienen que preparar muy bien y con mucho tiempo para participar en ese evento y ya dependerá de cada uno de ustedes si quiere hacerlo o no bien este también estaba como les digo al rey de las cartas que es un evento en el cual tendrán que gastar gemas para que aquí justo está bien para elegir a uno de estos comandantes y conseguir sus esculturas este que son esculturas específicas del legendario y bueno ustedes tendrán que gastar una cantidad enorme de gemas para conseguir estas esculturas porque van a tener una cierta cantidad de cartas este barajadas por ejemplo le voy a dar para que ustedes lo vean van a ser todas esas cartas y van a tener una escultura genérica que tendrán que buscar los pares y van a tener un total de tres este esculturas del comandante es muy difícil y van a tener que gastar bastantes gemas en este evento o sea no lo recomiendo mucho para los free to play o sea yo no lo hago muy seguido lo hago muy de vez en cuando porque no es tan reditual o sea no no me parece que sea tan reditual este evento como les dije el gobernador más fuerte bastante difícil no sé si me queda fuera algún evento si es así me lo dejan en los comentarios esto me parece que son los eventos en los cuales los free to play tienen más posibilidades de conseguir una mayor cantidad de recompensas con el menor gasto posible o sea lo que viene a ser el factor factor como quien dice gasto redito me parece que es el más balanceado posible y bueno es en el cual vamos a estar consiguiendo una mayor cantidad de recompensas en menor gasto posible también voy a estar dejando en la descripción del vídeo un link que es del del youtuber Shinchi que tiene todos los eventos ahí y dan bastante bien explicado o sea hay muchos de los eventos faltan algunos como creo que es la crisis de serioli ese no está pero están la mayoría de los eventos allí y más o menos explica detalladamente de qué consta cada evento así que es una página a tener muy en cuenta también está en la wikipedia en la wikipedia del juego por supuesto pero lo voy a estar dejando bien voy a estar dejando el link de esa página espero que les haya sido de utilidad del vídeo para saber como jugadores free to play sobre todo qué eventos priorizar en cuáles participar cuáles les viene mejor y le va a ser más reditual participar los otros como les digo al rey de la carta gobernador más fuerte la rueda de la fortuna o ruleta de la fortuna como también se le dice lo dejo a criterios de ustedes cada uno verá luego si quiere invertir una enorme cantidad de gemas en esos eventos bien los voy dejando espero que les haya sido de utilidad esto fue otra guía de decagamars hasta la próxima